Hola, muy buenas amigos, estamos aquí en un nuevo video Yo como ven me encuentro en una partida de arena Así que vamos a ver que tal nos va Hoy elegí a Nuba Que no he jugado mucho con ella, pero vamos a ver que tal se nos va con Nuba Y me estoy tardando bastante para comprar y esto va a ser bastante malo, pero bueno Vamos a apurarnos Bastante manada, listo vamos, go 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 Que decirles, tengo el aspecto de bailarina del agua o algo así por el estilo Como saben, este skin está gratis por darle o suscribirse a lo que sería el canal de Smite Así que para aquellos que no saben como poder canjear este skin Que la verdad que está bastante buena Y es una diosa bastante buena también, Nuba Bastante buena para aprovecharla, así que se los voy a dejar en la descripción Para que ustedes se puedan suscribir Y conseguir esta skin que la verdad que está bastante bien Bien por mis compañeros que se han llevado a Fenrir A mi casi me matan Esto de entrar así de la nada Rapidísimo Casi me matan, pero bueno Bien por parte de mis compañeros que siempre Están atentos Sobre todo Así que lo que vamos a hacer con Nuba Es tratar de Sacarnos bastante daño en estas partidas de arena Por lo general la idea es matar Más rápido que el enemigo Así que vamos a comprarnos bastante daño Y obviamente Aquellos que no han jugado con Nuba La ulti es especial para hacer KS Así que vamos a tratar De robar alguna skill Reírnos un rato Así que vamos a ver que tal nos va Se tira ese Fenrir Yo le chingué Cuidado, mucho cuidado Cuidado con Ao y Fenrir No voy a tirar la ulti ahora Porque no serviría de nada en estos casos Ahora sí No lo pude casear Qué lástima No lo pude casear Pero bueno Quería que ustedes vieran la ulti Qué decirles Recuerden amigos Que el día 31 Vamos a hacer el sorteo El sorteo que está Obviamente Todo gracias a Carlos Que nos donó Los skins De muy buena manera Así que Espero que aquellos Que se hayan anotado El sorteo Tengan mucha Pero mucha suerte Y aquí me mataron A escondidas Qué lástima Pero bueno Así que bueno Aquellos que están Participando Perdón Por el sorteo Espero que tengan Mucha Pero mucha suerte El día 31 Como les dije Vamos a hacer el sorteo Con Carlos Y ver Quién se lleva Estos premios Que la verdad Que de su parte Están geniales Yo se lo agradezco Al corazón Porque No cualquiera Hace esto De donar códigos Así que Muchas pero muchas Gracias Carlos Por permitir Este sorteo En el canal Así que bueno Basta de De spamearlo El sorteo Y vamos a ver Si podemos hacer Un poquito más En la partida La verdad Que está Bastante pareja Esta partida Vamos 2-1 Pero esto recién Empieza Como saben En estas partidas De arena Cualquiera puede ganar Y esto en cualquier momento Se puede dar vuelta Así que vamos a estar Muy pero muy atentos Considero que Nuba Después del rework Que le hicieron Es de lo mejorcito Para ir a mid Gracias a sus soldados Y al stun Que provocan La verdad Que es bastante bueno Algunos se quejan Mucho de la ulti Pero yo considero Que la ulti Es de bastante ayuda Porque como saben En el mapa de conquista Se suelen ir Enemigos Con muy poca vida Y eso es muy malo Así que Con la ulti Nos garantizamos No Uy Esa ulti Que Que mal No No la pudo esquivar Nuestro compañero Nosotros largamos ulti A ver si alguno Puede rematar De nuestros compañeros Pero no Estaban demasiado O lejos Que lastima Salí ahí De momento Esto está muy parejo Como les conté Vamos a tratar De terminarnos Nuestra build O Conseguir un poquito Más de daño Porque De momento No estamos Haciendo mucho daño Luego vamos a ir Por El colgante Para reducir Para reducir un poco El enfriamiento De nuestros Poderes Y poder Y poder Spamear Un poquito Más Tanto Los soldados Que son De gran importancia Como nuestra ulti Para que se recargue Más rápido Y poder Bueno Bueno está bien Se lo llevaron Cuidado compañeros Triple kill Mercurio Bien 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 Se lo dejamos A O A él le sirve Más que nos Ay no alcancé Tirar la ulti Para esquivarlo Qué lástima Pero bueno No hemos podido Llevarnos Ninguna muerte Necesitamos SKS Para sumar muertes Bueno Qué decirles Espero que hayan tenido Una buena navidad Que le hayan traído Cositas bonitas Porque a mí No me trajeron nada Así que espero Que a ustedes Les hayan traído algo Aunque sea un skin No es cierto A mí ni eso Ni un skin Pero bueno Es lo que hay Qué se le va a hacer Mucho cuidado Con Scylla ¿Quién dijo Definitiva? Sobek Tiene la definitiva Tiramos ulti Ahora sí Bien Me la llevé Teníamos que Casear algo ¿No es cierto? Nubo es especial Para esto Así que siempre Que ustedes jueguen Con una nuba Recuerden eso Nuba es especial Para Casear Y más en los mapas De conquista O mapas de arena Que son bastante Que son bastante grandes En estos son Geniales Yo de momento Una sola Pero bueno A medida que pase el juego Vamos a ir Caseando De a poquito Estamos jugando Creo No, no Sigue muy parejo Pensé que Uh, miren a cuanto Se fue ese mercurio A ver si nos llevamos Scylla Bien, bien Nos llevamos Scylla Mucho cuidado Compañeros Yo voy a volver Y Comprar un poco Más de daño Más que nada Para seguir Caseando Obviamente Vamos a comprar Barra de Tauti Y después Fragmento de Obsidiana Y Sobek Está como loco Sobek quiere ser La estrella Del Del equipo Y nosotros Ya tenemos la ulti Así que Bueno Es cuestión de esperar Miren Que Que bueno que está La verdad que Yo no sé si Ustedes han usado Mucho nuba Pero la combinación Con los soldados Y la habilidad 1 La verdad que Le agregan Algo bastante bueno A nuba Para stunear Y provocar Que todo El equipo Se avalance Sobre el enemigo Viene muy pero muy bien Tendría que sacarme Un poquitín De robo de vida Creería yo Creería Que lástima No haber Embocado eso Pero bueno Mercurio Con la ulti Se está preparando Me estará apuntando A mi Quien sabe No Esperemos que no Uh Quien está ahí Salí de ahí Se tira Sobek Que lástima Bien 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 Por parte de Sobek No pasa nada Era mío Yo lo Lo sé Voy a tirar ulti Porque si no acá muero Ay Me vio justo Pero no importa Justo a casura Se lo llevó La verdad que Me arriesgué bastante Tendría que sacar Un poquito de robo De vida Pero bueno De momento Seguimos ganando Pero por muy poco Esto se puede complicar Pero bueno Mientras todo sigue igual Seguimos bien Mercurio lo que tiene Que se Como saben En los últimos niveles Se pone muchísimo Así que hay que tener Bastante cuidado Y ahí el vacasura Se aprovechó Porque me parece Que estaba un poquito Lagueado Pero bueno Son cosas que pasan Estuneamos ahí un poquito Jodeme No Dale vaca Vacasura Qué lástima La verdad Definitiva lista Dije Me faltan 10 segundos Re mentira Van a decir Sobek también Con la definitiva lista Vamos Vamos a tratar De hacer un poquito De daño Acá a la torre Vamos a tirar Ulti Ay A nada A nada Se salvó De nada Ah Me pegó una linda Lagueada Hermoso Mate el lobo Oh Si No Si Si Se llegó Sobek A ver si llego a ayudar Ah Qué lástima No llegué Ayudamos ahí Bien Bien Era nuestra Nos lo merecíamos ¿No? Si Si Mucho cuidado Chicos Mucho cuidado Vamos tranquilos Bien Vamos a ver Si sacamos un poquito De robo De vida A ver Vamos con Bancroft De momento Se está dando Una partida Bastante parejo Eso es bueno No Bastante parejo Hay que aceptarlo Pero tenemos que tener Mucho cuidado A veces Sobe Cómo se manda Le encanta Ir Adelante Siempre Miren Cómo lo metieron Adentro de torre Y se salvó Qué Qué buena Por él Muy bien La verdad Que genial De su parte Ay Qué lástima Que se lo llevaron Una lástima La verdad Porque lo había He hecho Muy pero muy bien Eso hay que aceptarlo Lo había hecho Muy bien Pero bueno Como saben Del otro lado Y otra Nuba Y ella aprovecha Igual que nosotros A casear Cuando puede Y ya tengo La ulti Lista Hablando de KS Ya tengo la Ulti lista Bien Ellos ya van Por 189 Y nosotros Vamos por 200 Un poquito de ventaja Todavía hay Ah Es que se les Acaba de ir uno A ellos Pero nosotros No tenemos la culpa ¿No cierto? Así que aprovechemos Uy cuidado 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 Con Mercurio A ver si llego Le pegamos una Pero no va a alcanzar Mercurio con la ulti La tiene cargada Ya lo había visto Guarda Vacasura A ver si ayudamos Un poquito acá Bien 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 Muy bien Por parte de Soek La verdad Que la hizo genial Mucho Cuidado Cuidado Hay que tener cuidado Porque Uy Tiré ulti No sé por qué Bueno No importa Ahí lo quería casear No pude No pude Casearlo Miren el daño Terrible Y no lo aprovechamos No aprovechamos Este daño Le tienen un Respeto a Soek Soek se le mete Hasta dentro De la casa Estuneamos un poquito Si Hiper Hiper Bullying Uy Uy Vamos Vamos Que entre nuestra Torreta Entró Si Si Creo que Entró Genial Genial Esto va muy bien Lástima Que se le fue Del otro lado Uno a ellos Pero bueno Son cosas que pasan ¿No es cierto? Una vez nos toca Una vez nos toca A nosotros Otra vez Le toca a ellos Así que Esto es parejo En Smite Siempre pasa Así que bueno Vamos Bien 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 Ahí Guarda con Nuba Y con Zila Bien 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 ahí No llego A alcanzar A Nuba Pero bueno No pasa nada Esto la verdad Que Da para poco Ya Yo como siempre Decirlos Quizás no tuve Mi mejor Partida Pero bueno La idea es mostrarles Un poquito De Nuba Ver Lo lindo Que se puede Casi Con ella Y bueno La idea es que Si a ustedes Les gustó Este dios Seguramente Lo van a hacer Mejor que yo Pero está bueno Porque Lo pueden comprar Probarlo un poquito Y ver que tal Les va Vamos a clavar Ulti Ay no lo pude Casiar de nuevo Tenemos mala suerte Para casiar Creo que existe Eso lo del arte Del KS Nosotros no la tenemos Y nos lo llevamos Como les contaba Creo que existe El arte del KS Nosotros no la tenemos Lamentablemente Pero bueno Hacemos el intento Y creo que Si ustedes son Como yo Les pueden ir Bastante bien Nuba Y más en conquista Se los recomiendo Bastante más En conquista Bueno Tener más oportunidad De casiar Que acá Y bueno Esta partida Ya está definida Como ya les contaba Y antes que se termine Decirles Por favor Chicos Que estén Muy atentos Al día 31 Como les conté Con Mi amigo Carlos Que fue el que Que nos donó Todos los códigos Para poder hacer El sorteo Vamos a estar Por fin Diciendo Quien ganó Estos códigos Así que estén Muy pero muy atentos El día 31 Van a tener Un video explicativo Bullying 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 Yeah Bullying Van a tener Un video explicativo Diciendo Como vamos a hacer El sorteo Vamos a grabar Los dos juntos Una manera Agradecerle a Carlos Por haber Tenido el tiempo Y las ganas De regalar Estos skins Porque muchos Lo que hacen Es simplemente Cambiarlos Por algo Y él no No pidió nada Solamente Regalarlo A todos los que estamos En la comunidad De Smythe Así que Muchas pero muchas Gracias Yo la verdad Estoy muy agradecido Sé que lo voy a decir Mil veces Pero es que es verdad Y nos llevamos otro Si Yeah Estoy muy agradecido Con él Así que Va a ser una manera De grabar junto a él Va a ser una manera De darle las gracias Sé que se merecería Mucho más Pero bueno Y hemos llegado Al final de la partida Así que espero Que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós